¡Suscríbete! ¿Esa vez en mi programa? No, 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 no. De las sesiones de Pereira aparece una cosa falsa. No dije mentira, me cuidé de no decir mentira para que no quede tan feo. Yo entiendo que acá le paguen para provocar dirigentes del Frente Amplio. Allá el canal y allá el programa. ¿Usted se está pasando un poquito atrevido? No, yo no me paso atrevido, no. Desde que empezó se está poniendo un poquito atrevido. ¿Usted es un provocador? ¿Usted es un atrevido? ¿Usted dice Victoria que me va a respetar o no? ¿Los desalojos express, por ejemplo? Pero si usted contesta lo que quiere Pereira. Es un provocador. ¿Alguien lo tiene que parar? No me meta el peso, mire que usted no... El enfrentamiento más barrio bajero, digamos. La cosa que termina media violenta. Me siento mal por el televidente cuando a veces se dan esos debates que se pasan de tono. Porque viste que el límite entre debatir pasionalmente y ya faltar el respeto es muy sutil. Cuando uno habla con José López y que gana 50 mil pesos nominales, debe tener un par de meses de sueldos puesto nomás. Pero ni siquiera su condición física habla de un estado de hambre o de necesidad. Tratar de quedarte en lo constructivo es muy difícil. Bueno, lo intento. Es muy difícil a veces, Pereira. Yo ya tuve mi encontronazo con el compañero y no juego más de lo que hago. ¿El vínculo con Victoria? Cada tanto tiene que estar ahí. No, era muy bueno, pero ya no es tan bueno. ¿El vínculo con Victoria? No, era muy bueno, pero ya no es tan bueno. Con el director de Ocio por el Frente Amplio. Ortuño. Esa fue muy dura. Esa fue la que generó la distancia con Victoria. Mienta tranquilo que yo lo escucho. Además de ser un atrevido, espero que escuche. Usted me puede decir que yo miento y yo a usted no. Maca nudo, atrevido, atrevido. Les pido a los dos un momento de altura. La gente no tiene nada que ver con esta cosa personal. Fernando, por favor. Esa fue la que generó la distancia con Victoria. El sentido del programa, si realmente suma o no. ¿Vos crees que contribuye a la conversación, a que la gente se forme opinión? ¿Esos cruces tan duros? No, no, definitivamente no. Creo que entretiene, pero no suma, no forma. Creo que entretiene, pero no suma, no forma. Creo que entretiene, pero no suma, no forma. Vamos a hacer una serie de medidas que tienen que ver con generar también un agua de una calidad un poco mejor, como la compra de una planta desalinsadora que diseñó la UTEC. Seguramente esté operativa a partir de la próxima semana. Había una que había diseñado la UTEC que estaba en Houston, que se iba a ir a buscar. Por 15 centímetros, aparentemente, no entra en el Hércules. ¿La hora es que venía en el barco? No. Nos vemos. Gracias. Esperemos de pronto. Las que está viniendo de Houston, de la UTEC. Se volvió a postergar la llegada de la planta desalinizadora de OCE. Se volvió a postergar la llegada de la planta desalinizadora de OCE. Su arribo se postergó hasta el 27 por motivos climáticos. Con esto se estima que la planta potabilizadora va a estar operativa en los primeros días de agosto. Seguramente esté operativa a partir de la próxima semana. No quiero levantarle un centro a Álvaro Gutiérrez porque su estilo de juego no se compadece con lo que a mí me gusta. Después de eso, usted está pegándole en el piso aprovechando una derrota después de... No, no. Como dicen en CIN TV, apareció el Patriota. Claro, apareció el Patriota. Apareció el Patriota. La mejor manera de manejar el Maracaná es mirando muchos partidos de fútbol. ¿Cómo llamabas al técnico de la Selección Uruguaya en ese cuenta? No, no me compliques, Luis, no me compliques. No, sí, sí, sí. ¿Viste que antes los técnicos no se nombraban? Porque gastó más poli. ¿Eh? Porque gastó más poli. No, era el arquero más poli. Porque gastó más poli. ¿Eh? Porque gastó más poli. No, era el arquero más poli. Por eso usted es periodista y yo voy a ser el presidente de los próximos cinco años de la República Oriental de Uruguay. Yo tuve la suerte de estudiar geología, estudiar bastante geología. Ah, bien. La corteza terrestre tiene esas, las llamas placas, ¿no? Tectónicas. Y en el borde... No, no es así. Las llamas placas, ¿no? Tectónicas. Y en el borde... No, no es así. Pero yo te explico lo que se dice. El basamento geológico... Vamos a decirlo bien, con propiedad, llevándolo a América del Sur, ¿sí? Que no está eso. Sí, claro que sí. Escuchame. Vos hablaste de corteza como placa, entonces yo quiero explicarlo. No, no, no. Yo fui clarísimo. Dije que está la corteza terrestre y está la placa. Escuchame y después seguís diciendo la placa. Yo te... Escuchame y después seguís diciendo la placa. Yo te... Confundiste lo que es la corteza con la placa tectónica. No, 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 no. Para nada. La corteza terrestre tiene esas, las llamas placas, ¿no? Tectónicas. Confundiste lo que es la corteza con la placa tectónica. No, 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 no. Para nada. Discúlpame. ¿Cómo se mueve...? Dicho en criollo... No me interrumpas porque me molesta. No, noto cierta inquietud en discutir algunas cosas conmigo y no en aclararme las cosas. No, no. Sería bueno que me lo aclare. ¿Qué es lo que me querés aclarar que no me quedó claro? Que por más que estemos en una región intracontinental, en una región tranquila... Exacto. ...hay terremotos igual. Bueno, eso sería mucho más sencillo de haberlo dicho al principio. Invitarla a disfrutar de un hueco postre mientras disfrutamos y nos divertimos. ¿Qué pasa, Juan? Pará, pará, pará. Voy a decirte personalmente, como me gusta a mí, de que para el próximo evento sería bueno también que hubiese un conductor de Nacional. O sea, sería buena. Adriana no sé de qué cuadro es. De la IASA. Yo soy socio vitalicio de Peñarol. Ahora, el que jugó en los dos no soy yo, ¿eh? Yo soy socio vitalicio de Peñarol. Ahora, el que jugó en los dos no soy yo, ¿eh? Bartoleo, Suterfugio, cagaste fuego viejo. El señor miembro interpelante diciendo que yo estoy haciendo actividad política por mi lista 71 y por el herrerismo. No. No estoy haciendo campaña electoral. Laura Raffo presentó Sumar, su movimiento político, y llamó a militar para una segunda ola de transformaciones. Diciendo que yo estoy haciendo actividad política. No. No estoy haciendo campaña electoral. No. No estoy haciendo campaña electoral. Yo sé que yo soy petiza. Pero bueno, pero vos sos grande de espíritu ya. Hacen todo para salir sin TV. No, claro. No pueden. No pueden. Necesitan salir sin TV. Además de sin TV. Sin TV no. Sin TV no. Sin TV no. No conozco a las personas. No sé de qué estás hablando. Es muy bravo tener al gobierno en contra porque tiene todo el poder. Los medios de comunicación, la prensa, la jerarquía. De hecho, fabricar denuncias. El sanatorio de Casa Galicia estaba atasado técnicamente en 42 millones de dólares. Lo ponen en 20 millones de dólares para el remate. Por casualidad no se presenta nada. No es que lo regalaron. Lo recontra regalaron. La diputada Cairo señala que estaba en conocimiento que para el remate del edificio de Casa Galicia hubo mutualistas que recibieron llamadas que no se podían presentar al remate. Recibió de parte del gobierno mutualistas de primer nivel que no se presentasen al remate. Así que despejaron el ambiente para que solo el círculo se quedase con la institución. Es muy grave eso. Y no es un accidente tampoco que las jerarquías, tanto el ministro como el presidente de Hacen, tuviesen vínculo directo con el círculo católico. Y el ministro Salinas reinaura el sanatorio de Casa Galicia para el círculo católico, cortó la cinta, se subía al auto y se fue del ministerio. Somos gallegos de alma, de pertenencia, no nos pueden robar la institución. Una patota, porque eso es una patota, un grupo de cuatro personas en una camioneta se están dedicando en los últimos tiempos a paliar a personas que están en situación de calle. Y es nada más y nada menos que esto de la aporofobia, ¿no? El odio a la pobreza. Las personas, que son las víctimas vulnerables, no han querido hacer la denuncia. Ese bate de béisbol golpea a esas personas, pero también nos golpea a nosotros, a lo mejor de nosotros. A eso que sentimos cuando una situación de estas, con una injusticia tan enorme como esa de alguien viviendo en la calle, todavía resiste otra injusticia más grande, que es esta agresión. Hagamos cada uno de nosotros lo posible por aportar a esta situación, por denunciar a estas mugres y movamos ese granito de arena para que esto no pase nunca más. Un gran abrazo para todos, esos son los temas de la semana. Auxilio, me desmayo. Auxilio, me desmayo. ¡Cállese, viejo lesbian! ¡El mundial del tiramisu! ¡El mundial del tiramisu! ¡El mundial del tiramisu! ¡El Astori y Vergarismo! ¡El Astori y Vergarismo! ¡El Astori y Vergarismo! ¡Volvieron las carteras! ¡Volvieron las carteras! ¡Volvieron las carteras! ¡Sai Miki Maсте!